Nosotros haremos lo mismo. Hemos invitado a la Decada Nacional del Colegio Químico y Farmacéutico del Perú, la doctora Sonia Delgado, para que nos explique qué está pasando, de qué medicamentos se trata en este caso y quién gana con esta ley, con esta ley que, repito, pone fuera de uso a la DIGEMIT, que es el órgano del Ministerio de Salud, que se ocupa de eso. Y no hemos escuchado hasta el momento una reacción firme por parte del Ministro de Salud, el doctor Vázquez. Señora Delgado, muy buenos días. Muy buenos días. Agradecer por la invitación. Realmente estamos sumamente preocupados como profesionales de la salud, no solamente en nuestro Colegio Químico y Farmacéutico del Perú, el Colegio Médico del Perú también se ha pronunciado, el Colegio de Enfermeras, organizaciones de pacientes que tienen enfermedades raras, huérfanas, organizaciones de pacientes que tienen cáncer. Todos rechazando esta catastrófica norma que no solamente perjudica a este sector tan importante de pacientes vulnerables, sino a todos los peruanos, porque de contrabando se han metido a todos los demás productos. Incluso se habla de productos utilizados para emergencia sanitaria, pandemia, que ya se encuentra regulado con autorización excepcional en la norma 29459, la actual ley de medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. El título es ciertamente confuso. Cuando uno lee el título de la norma, para no entrar al detalle, ustedes por supuesto han hecho un estudio exhaustivo de lo que contiene, pero ¿podría darnos el nombre de la norma para ver por dónde está la trampa que abre esta posibilidad? Aparentemente esta norma facilita el acceso de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos registrados en países de alta vigilancia sanitaria. De alta vigilancia sanitaria, ahí está la clave. Sí, cuando uno lee solamente el título dice, oh, qué bien, vamos a tener productos de Europa, de Estados Unidos, sin embargo, esta misma norma abre la posibilidad de considerar a cualquier país como país de alta vigilancia sanitaria. Es decir, no hay una precisión de quién es o cómo se califica al país de alta vigilancia. No, no lo dice. Y nuestra norma actual vigente, la ley, el decreto supremo 016, ya lo establece. Son muy específicos cuáles son los países de alta vigilancia sanitaria. En cambio, esta ley apertura a discrecionalidad a considerar cualquier país como país de alta vigilancia sanitaria, nada más para que se beneficien de este registro automático, que con sólo un documento, que es el certificado de libre comercialización, que nada más se llama así acá, porque incluso está mal denominado, está el documento. Se puede permitir el ingreso a nuestro país y ya de acá sí nos preocupa mucho, porque podría aperturarse el mercado negro, el mercado informal. Realmente esto es grave, no solamente para los pacientes más vulnerables, sino para cada uno de nosotros que accedemos a estos productos. Es bien peligroso, sobre todo por lo que destaca Fernando. Es decir, se deja la DIGEMIT de lado. Además, en el Perú, donde hemos entrado al debate del tema de los medicamentos genéricos y hemos visto que incluso nos falta todavía avanzar para garantizar que todos los genéricos que están a disposición de los usuarios hoy por hoy tienen la calidad que requiere el usuario para finalmente atender o recibir el tratamiento como corresponde. Van a tener ustedes una mesa de trabajo con carácter de urgencia el día de mañana y entiendo que además del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, hay una serie de organizaciones como el Colegio Médico de Enfermeras, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de San Marcos, la Asociación de los Pacientes Importan, la Federación Peruana de Enfermedades Raras, Asociación Peruana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lizosomal, entre otras. Es decir, Foro de la Sociedad Civil en Salud, ADEX, etc. Incluso la empresa nacional, la industria farmacéutica seria, nacional e internacional se ha pronunciado en contra. Esta norma no beneficia a nadie. Si no favorece a nadie. Me desea más desconfiada que eso. Hay alguien que ha movido acá sus hilos y su influencia y que está ganando dinero con esta norma, señora decana. Discúlpeme que le intente abrir los órfes de la crueldad del mundo. Realmente esto es grave porque corre el riesgo la salud y vida de estos pacientes vulnerables y de todos los peruanos al vernos expuestos a medicamentos o productos falsificados, adulterados, deficientes, de mala calidad. ¿Y a quién cree usted que se está beneficiando? ¿Quién gana con esto? El mercado informal, el mercado negro, no encontramos otra respuesta porque los pacientes no se benefician. La industria seria tampoco. Nadie se beneficia con esta norma. Estamos retrocediendo muchos años en regulación donde nuestro país era considerado como una de las regulaciones las peores del mundo. Y realmente eso es lo que se viene ahora. Sin contar que estamos también transgrediendo tratados de comercio internacional. Dijemid se ha pronunciado. Con la Alianza Pacífico, por ejemplo, donde se establecen requisitos mínimos que se debe cumplir para el registro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Estamos ya yendo contra normas internacionales supranacionales porque nosotros más bien deberíamos trabajar en tener una autoridad autónoma fuerte como otras autoridades del mundo y que cumplamos con lo que establece la Organización Mundial de la Salud para poder tener una autoridad calificada de referencia internacional. Pero con estos aspectos realmente nos alejamos de esa posibilidad. La OMS ni siquiera nos va a mirar. Entonces, no sé qué está pasando en temas de regulación. Más bien trabajemos para tener una Dijemid fortalecida que pueda realmente ejercer su rol regulador de control, que es lo que ahora no hay. Porque con esta norma ni siquiera va a haber ningún control sanitario. Sin embargo, parece que en esta crisis ustedes tienen un aliado importante en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que a diferencia del Ministerio de Salud, se ha levantado la voz. Nosotros hemos recurrido a Defensoría del Pueblo, también al Ministerio de Salud porque venimos ya teniendo manifestaciones pacíficas desde la semana pasada. El Defensor del Pueblo nos aperturó las puertas del diálogo y el día de mañana hay una convocatoria a todos los involucrados, academia, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y esperamos también la presencia del señor ministro porque esto es un tema de decisión a ese nivel. Y esperemos que en esta mesa de diálogo consensuado lleguemos a buenos resultados, buenas conclusiones que nos permita fortalecer esta autoridad reguladora que tenemos en beneficio de la salud de todos los peruanos. Además, también estamos convocando a una manifestación pacífica en la misma Defensoría del Pueblo a nivel nacional porque esto es un tema de salud pública que a todos nos afecta. Y desde acá alertamos a toda la población peruana porque no sabemos qué productos vamos a tener luego que vayan a afectar nuestra salud, incluso puedan provocar la muerte. Y estamos pidiendo la observación de esta autógrafa por parte de la Presidenta de la República y que el Congreso, por favor, no lo apruebe por insistencia, que se archive definitivamente y más bien se trabaje en normas que ayuden a fortalecer esta Dirección General de Medicamentos. Creo que se aprobó con 90 votos, ¿no? Se aprobó con una gran votación. Entendemos que ha sido total desconocimiento por parte de los congresistas, pero que convoquen cuando se trate de temas de salud a todos los involucrados. Nosotros estamos siempre a disposición y tenemos buenos profesionales técnicos con conocimiento especializado para poder contribuir. Yo le recomendaría que tenga también un personal que trate de averiguar quiénes son los lobistas que han estado dando vueltas en torno a los congresistas de la Comisión de Salud, porque estas cosas no pasan por casualidad, señora decana. Cuando una ley de este tipo se aprueba es porque hay intereses que han sabido moverse tempranamente para conseguir este resultado que efectivamente es chocante. Muchas gracias por su presencia, muy buenos días y que sea provechosa la mesa que ustedes van a protagonizar mañana con la Defensoría del Pueblo. Más bien, nos vamos a una pausa.